demandan a celsius por malversación de fondos cambios en el contenido de la playstation store y siguen usando uber y diddy en el aeropuerto de la ciudad de méxico estas son las noticias de tecnología express con la información más importante para el 8 de julio de 2022 tienes películas o series compradas en el playstation store sony notificó a los clientes de alemania y austria que eliminará el acceso a 314 películas y programas de televisión de estudio canal del playstation store el próximo mes eliminando el contenido comprado previamente sony descontinuó la compra de películas y programas de su tienda el año pasado y dijo que los usuarios podrían acceder al contenido comprado sony dijo que la evolución de los acuerdos de licencia con los proveedores de contenidos fueron la causa de la eliminación de este mismo no se ha dicho si habrá reembolso para los usuarios uber envió un correo a los usuarios de su plataforma en donde asegura que no se requiere la obtención de permiso para operar en el aeropuerto internacional de la ciudad de méxico invitando a seguir usando dicho servicio previamente reportamos que habían aparecido letreros que indicaban multas de hasta 43 mil pesos a quienes prestarán el servicio de taxis de plataforma digital de acuerdo con un reporte de el país nadie hace caso a la prohibición y tanto conductores como pasajeros lo continúan usando para llegar o salir del aeropuerto la casa blanca anunció que el director del servicio secreto de los estados unidos james murray dejaría su cargo murray se incorporará como director de seguridad de snap el próximo mes la plataforma de manejo de criptomonedas voyager digital se declaró en bancarrota debido a que acumula reclamos por falta de pagos de más de 650 millones de dólares contra el fondo three arrows la semana pasada voyager suspendió los retiros de fondos así como depósitos y transacciones en su plataforma debido a las condiciones actuales del mercado otras plataformas como celsius babel finance y bold tomaron medidas similares ante el desplome del valor de los criptoactivos pasamos a la noticia más importante del día y es que tenemos que el exgerente de inversiones de celsius network y actual director de k5 inc jason stone presentó una demanda en contra de celsius declarando que sus procesos empresariales son similares a un esquema piramidal y que usó fondos de los usuarios para inflar artificialmente el precio de su propio token poniendo en riesgo el dinero de sus clientes celsius acumuló una fortuna de más de 20 mil millones de dólares al ofrecer intereses de hasta un 18 por ciento a clientes que depositaba sus criptodivisas con ellos la empresa ha tenido problemas para hacer pagos y ha sufrido pérdidas severas por las tasas de intercambio debido a la fluctuación del valor de las divisas desde el 12 de junio celsius congeló los movimientos haciendo que los usuarios no puedan acceder a sus inversiones mientras que celsius busca reestructurar su deuda esas fueron las noticias ahora pasamos a la discusión pero antes de hacerlo si encontraste útil la información de este episodio me lo puedes dejar saber dejando una calificación positiva en apple podcast spotify o dejando un like en youtube que no te cuesta nada tenemos dos noticias relacionadas con criptodivisas y bueno ha sido un poco recurrente desde por ejemplo desde que tuvimos la caída de terra precisamente y el valor que presentaban estas monedas estables y pues tenemos las consecuencias precisamente de lo que está pasando cuando ya no se tiene fe cuando ya no se tiene confianza con distintos de estos servicios que ofrecen precisamente administración manejo compra y venta de criptomonedas y concretamente tenemos el caso de celsius no es muy interesante este caso en particular porque quien está presentando la demanda es alguien que trabajó adentro de la misma empresa jason stone y después de presentar la demanda se están haciendo declaraciones en el cual la comparación con una esquema piramidal no es algo nuevo es algo que se ha dicho sobre las criptodivisas de manera justificada o no justificada pero en este caso se está volviendo casi proféticos está volviendo como una característica que es prácticamente imposible de negar debido al manejo que se estaba haciendo se estaban inflando precisamente las ganancias estamos viendo que efectivamente se llegó a tener ingresos de hasta 20 mil millones de dólares se acumuló este tipo de fortuna por parte de celsius y ofrecían intereses muy altos esto estaba basado precisamente en la creencia en su momento de que pues las criptodivisas iban a ascender iban a ascender y se ven y si iban a ir hasta la luna no como el mismo hilo nos lo estuvo diciendo eso pasó llegamos a noviembre del año pasado tenemos el pico máximo del bitcoin desde entonces ha ido cayendo tiene también algunos momentos en los cuales como que está subiendo y bajando de hecho ahorita me dan ganas de hacer en vivo precisamente la revisión sólo para saber en cuánto estamos ahorita con este el precio del bitcoin vamos a verlo pero el punto es que ahorita debido a que se estuvo perdiendo precisamente el la confianza en este tipo de manejos de mercados y de las criptodivisas pues nos estamos encontrando con que precisamente este pues muchas de las empresas que los administraban cuando las personas están tratando de retirar su dinero a final de cuentas no lo tienen porque estaban tratando o en un caso eso es una acusación muy fuerte estaban precisamente tratando de inflar el valor de su moneda o estaban haciendo distintas inversiones y no pueden retirar el dinero porque pues no lo tienen están en otros lados pero bueno rápidamente acabo de revisar en google finance precisamente en cuanto está un bitcoin humildemente está en casi medio millón de pesos ahí se acaba de modificar está en 444 mil 167 pesos en este momento uy tuvo una subida pero nuevamente si empezamos a comparar aquí es precisamente en noviembre cuando llegó a su pico máximo y estaba en en a caray un millón 321 mil pesos 520 en si está en un millón 321 mil 520 pesos como estuvo en su momento en este momento está también subiendo no hemos llegado a los mínimos históricos que tuvo pero efectivamente está muy lejano a esa cantidad que se estaba mencionando estamos aproximadamente a una tercera parte menos de una tercera parte de su valor esto se ha visto reflejado precisamente con otros mercados y este precisamente esta falta de confianza particularmente en tiempos en los cuales estamos estamos confrontando una posible recesión económica pues precisamente las personas prefieren tener su capital no no necesariamente meterlo precisamente debajo del colchón pero si quieren tenerlo más presente y el hecho de que tú lo tengas en este caso en una inversión en bitcoin pues estamos hablando de una de una divisa que en este caso ha presentado bastante volatilidad y eso precisamente ha afectado a quienes administran quienes hacen la compra venta y están buscando en este caso pues incluso reestructurar sus deudas vimos dos casos que estuvimos mencionando nuevamente el comentario de jason stone él habla precisamente que le deben una cantidad de dinero bastante bastante fuerte precisamente los 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 el grupos celsius él dejó de trabajar con ellos precisamente en marzo de 2021 pero estuvo colaborando con ellos con otras cuestiones no y precisamente él estaba hablando de que aquí hay que es la empresa en la cual él es director tendría derecho al 20 por ciento de los beneficios netos obtenidos no dentro de su demanda se habla de que se obtuvieron un beneficio bruto de 838 millones de dólares y la demanda precisamente establece nuevamente que es un 20 por ciento a lo que ellos tendrían derecho por la colaboración que tuvieron con los de celsius nuevamente es interesante porque estamos hablando de una persona que trabajaba dentro de la empresa se va afuera y está haciendo pues declaraciones muy muy fuertes sobre los manejos que indicarían que son pues precisamente no precisamente muy éticos que hablamos hay malversaciones de fondos y son cuestiones que precisamente pues terminan afectando a los usuarios particularmente ahorita que no pueden retirar los fondos es algo similar que ha pasado sin necesidad de criptodivisas como cuando se presentaron crisis económicas en grecia en el cual te limitaban la cantidad de dinero que podía sacar de los bancos y pues obviamente hay descontento por parte de la gente lo ideal es siempre tener diversificación este no es un podcast de finanzas entonces mejor acudan con alguien que efectivamente sepa de eso yo nada más les comento los reportes de tecnología y pues bueno eso es lo que pasó en este momento con este mundo pero bueno ustedes qué opinan de esto han invertido en criptodivisas si es así han encontrado beneficios o han visto únicamente maleficios debido a que empezaron a invertir después de la gran caída de bitcoin desde noviembre del año pasado déjenlo en los comentarios ya que me interesa saber su opinión para un análisis más a detalle en inglés visita dailytechnewsshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias y por cierto tenemos también presencia en nuestro canal de youtube y tenemos un nuevo suscriptor así que muchas gracias por entrarle bienvenido a bordo camarada eduardo campos hernández un momento ese nombre me suena conocido eso es todo por hoy gracias por tu atención nos estaremos escuchando en el próximo programa y deseo que tengas un fabuloso fin de semana y y y y y y